Tengo que ver esto Si se reconectó bien Mi internet está fallando mucho Creo que ya Creo que ya Si Bueno ¿Cómo iba? La verdad sí Drupas Se van a ver Sinanomun porfirium La verdad es de falda Como pueden ver Flores Como todas estas Porque todas son De flores Pero como pueden ver Así también El nombre Sinanomun Que es como Sinanomun Que es Canela en inglés De ahí se saca la canela Como pueden observar Bueno no se pueden observar Porque la canela es como La rama creo La verdad es que no lo sé Este Aquí está Especia Creo que sí es la canela Aquí Flores chiquitas De De Seis pétalos Ahí va bien Nectaria Coriacea Fíjate que aparece En los ¿Cómo se llaman? El saúco negro Se aparece Este Quien sepa Si tiene que ver o no Me gusta mucho Que se haya ido Y es Este En internet Porque están Empezando a ver Muchas personas Que mala onda Pero bueno Laurel Condimentino Todos tienen Esta fruta Súper rara Laurel Blanco Laurel Hu Lingue Wow Octoea Todas son laureles Al parecer Y sigamos con Persea Que es el Lingue Y El Persea Lingue Y el Persea Americana Pues son los Testículos de planta Que normalmente Conocemos como Aguacate Esas son Partes De La Orase Ahora Seguimos con Platanase Ahora Platanase Tiene un nombre Un poco Raro Porque no Tiene nada Que ver Con Los Plátanos Tiene que Ver Con Estos Es una Flor Esta O Era la Fruta Esta No Esta es La flor Y la Fruta A la vez Sabes Tienen Estas Como que Bolas Bules Este Colgando Tienen Estas Bolas Colgando Los Platanases Este Y Tienen Las flores Ahí Que cuando Son polinizadas Se convierten En frutas Y las frutas Son Como Pequeños Dientes De león Déjalo Busco Platanase Fruta Platanase Fruta Se fue De nuevo El internet No No es Cierto Si Osea Es esta La fruta Solo que Se hace Como Aquí Esta Se hace Como una Pelusita Y esa Pelusita Es lo Que Es lo Que Se 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 Envía Lo Que Se Va Por Ahí A Crear Nuevas Platanases Ahí Está La Platanase Y De Ahí Bueno También Es De Notar Así Como Tiene Las Hojas Palmeadas Eso Es Chido Muy Chido Así Es Ahora Familia Canabase Es Ahí Donde Viene El Cannabis La Gran Marihuana Cáñamo Y El Humulus Que Es El Lúpulo Ahora Esas Son Fáciles De Ver Porque Todos Conocen Así Como Que La Forma Palmeada De De La Cannabase De La Cannabis Así Que No Tiene Pierde Cannabase Es Cannabis Y Uno Que No Es Cannabis Humulus Que Según Esto Lo Usan Para Cerveza Fíjate Que Cosa No Hay Mucho Más Que Decir De Esto Ulmase Ábreles Hojas Frutos En Samara Arkenios Con Alas Arkenios O Drupas Pues Sigamos Con Los Frutos Druposos Este Eso es Lo que Me hace Pensar Que Todos Los Primeros Plantas Así Con Flores Eran Druposos Todos Parecen ser Druposos Al principio Tienen Estas Hojas Parecidas A la Menta Ulmus Es El Conocido Olmo Americano Pues Ahí lo Pueden Ver Por su Nombre Ulmus Ulmus Y Celtis Que Se Le Lama Palo Blanco O Granjero Según La Especie Que Es La Levigata Y Pálida Celtis Pálida Ulmus Cresiforma Ambos De Ulmase Fíjate Que No Hay Mucho O O Cómo Distingues Este De Las Demás Se Como Que Muy Normal Pues Es El Olmo Olmo De Toda La Vida Este Según Tengo Entendido No Se Si Recuerden De Pequeños Haber Jugado Con Unas Bolitas Amarillas Que Se Lanzabas A Tus Hermanos Con Unas Tirabolijas Estoy Muy Seguro Que Son Estas O sea No Estas Estas Pero Este Tipo De Especies Moraces Empezamos Con Las Pares Porque Estas Son Las Que Ya Empiezan A Ser Ricas A Saborearse Este Están Ahí Un Si Ahí Está Un Ahí Está Un Ah Dentro Encontramos El Ficus El Morus Este Artocarpus Y Castilla ¿Cómo Distinguimos Estas? Mira Estas Hojas Son Muy Grandes Primer Cosa Hojas Grandes Tallo Bien Grande Mira Esto De Donde Este El Ficus Taculentus Bien Y Eso Hojas Hojas Grandes Así Como Que Encurbadas Este Fruto Súper ¿Cómo Se llama Esta? Este Era F El Frutipan El Frutipan Frutipan ¿Qué onda? Bueno Ficus Del Ficus Se saca Normalmente El Higo Ficus Acarica Higo Aquí pueden Ver la Imagen Del Higo Saliendo De La Planta Tiene Las Hojas Palmeadas Muy Acá Muy Bonitas Muy Grandes Ficus Elástica De Donde Sacan Lule Pandurata De La Higuera Hoja De Violín ¿Quién Sabe Por qué Se llama Así? Tal vez Tenga Forma De Violín No Le Veo La Hoja De Violín Ficus Taculentus Higueron Es Este Grandote Donde Sacan El Papel Y Pues También Morassie Pues Ahí Obviamente Saca El Morus Que Son Las Moras Vienen El Nombre Y Ahora Más Adelante Verán Porque Esto Me Confunde Un Poco De Que Las Moras Estén Aquí Este Luego Hablo Sobre Por qué Me Confunde Eso Está Artocarpus Artilis Es el que Vimos Ahorita Del Frutipan Este Y Castilla Elástica Que Era El Árbol Del Caucho Que Es Calientas Sale Un Látex Blanco Y Ese Látex Blanco Lo Calientas Y Sale Caucho Es Muy Muy Útil Yuglandiase Yuglandiase La verdad Yuglands No No sé Por qué Se llama Yuglands Suena Mucho A A Hacer Malabares En inglés Creo que Se le dice Yugland Algo así Así que Para recordar Este Me imagino Haciendo Malabares Con Nueces Yuglandse Malabares Con Nueces Es una Muy Buena Forma De Recordarlo Este Este Que Encontramos Dentro Caria Caria Y Leonesis Es El Nogal Pecanero Caria Es Es Todos Los Nogales Todos Los Nogales Son Caria Yuglands Australis Ok Yuglands Sinerea Aquí Es Donde Muestro Que No Se Nada De Realmente Porque Al parecer Ese También Es Un Nogal Yuglas Yamaquensis También Nogal Yuglas Nigra Este Nigra Siempre Se usa Para Cosas Negras Así que Yuglas Negra Este El Nogal De Nueces Encarcelada Le dicen Así Porque La Nueces No No Puede Salir Normalmente De La Cosa Esta Y Yuglas Regia Esta Es Común Aquí Es La Nueces De Castilla Ahora Lo Que Muchos No Saben Es Que Las Nueces No Son Realmente Nueces Son Semillas Este Aquí La Podemos Ver En Su Forma Natural De Fruta Druposa Que Es Esta Esfera Verde Donde Dentro Podemos Ver Este La Nuece Como Semilla Muy Interesante Glyuglans Es Este Las Nueces Familia Fagace Fagace Estas Son Muy Estas No Me Gustan Oh No Ya Me Gustaron Son Las Encinos Donde Salen Las Bellotas Siguen Sin gustarme Mucho De Debo Ser Un Top De Cuáles Son Mis Plantas Angiospermas Favoritas Y Esta Definitivamente Estaría En Clasificación Baja Porque Realmente No 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 Me gustan Mucho Están Los Castaños Tienen Otra vez Hojas Así Como Que Largas Lanzioleadas Este Podemos Ser Fagus Grandifloria Que Esa que Haya Castaña Sativa Castaño Estas Dos Son Castaños Tienen Estas Frutas Que Son Como Que Todas Peluditas Y Dentro Tienen Como Una Semilla Toda Dura Castaños Esos Son Los Castaños El Haya Que Es Muy Parecido Al Castaño Y Se Diferencian Por No Se La Hoja Tienen Como Una Forma Más Circular Tal Ve Sea Por Eso Aquí También Podemos Ver Una Y Como La Flora Está Toda Peludita Muy Bien El Encino Y Estas Si Son Bellotas Arriba Tiene Como Que Este El 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 Como Se Le Llama Ustedes Saben La Capita El Cuercus Suber Que Suber Pues Viene Suberoso Y Por Eso Es Porque Este Este Árbol Lo Usa Mucho Para Sacar El Corcho Así Cuercus Para Que Lo Usan Para Sacar El Corcho Muy Bien Muy Bien Muy Bien Cuercus Pumila Cuercus Velutina Cuercus Virginiana Cuercus Pertenece A ¿Cómo se llama este? Ya se olvidó Este Fagoses No Fagoses No Ah no Si Fagases Oh Soy El mejor Dios mío Bueno Fagases Que tienen dentro Castañas Y Bellotas Que son Cuercus Muy bien Más adelante Salien Hace Sigue 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 En directo Si Si Sigue En directo Muy Bien No me gusta Que se Que se Corte Y ¿Qué más Vamos Este Salizace Es un nombre Muy raro No me gustan Esos tres Familias Se van a ser muy Pero bueno Fruto Capsular Este Oh Ya 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 Recordé Cuales son Los salizaces Si Si me gustan Esos salizaces Son los que yo Conozco Como Árboles De tocino No No son Esas Son Esas Son las Favases Soy un Estúpido A ver Ya Este No son Salizaces Árboles Arbustos Con hojas Simples Alternas Flores Fereninas Integradas Al ovario El Sauces Sauces Llorón Este Los Sauces Normalmente Están cerca De ríos Eso Eso es lo que Se Salix Nigra Que es el Sauce Negro Salis Carolina Este Y más Abajo Vamos a ver Populus Populus Nigra Populus Trimunaides Ahora Estos Aquí no hay No hay Imágenes Pero Los sauces Que onda Ahí está Se fue el Internet De nuevo No Los sauces Lo que tienen Son Estas flores Peluditas Este Que son como Esferas Chiquitas Peluditas Sin nada Más Que dar Que las personas No me gustan mucho Pero pues Están ahí Son bonitas Vamos Mira aquí se puede ver Una de esas Este Flores Todas peludas Dentro de Populus Populus Y Salix Populus Y Salix Dentro de Salisacea Así que Salisacea Igual Salix Igual a Populus Y así Este Siguiendo Favacea Esta si me gusta Porque esta es la que Normalmente Favacea Es la que yo conozco Como Este Árbol de tocino Porque tiene estas Frutas Bueno no frutas Si si son frutas Estas frutas Alargadas Con semillas Ahí Todas estas son Favaces Tienen estas Florecitas Super Osea Son esferas Con flores Este Y dentro de estas También está Está La especie Aquella Que me gustó Un montón Y ahorita no recuerdo Su nombre Que es la Mimosa La Mimosa Púdica La Mimosa Púdica Es parte De las Favaces Este Y dentro Pues pueden ver Que están estas Osea Se les llama Como se llaman Lomentos Los lomentos Se llaman así Los Tocinitos Esto Es un lomento Es una fruta Que se llama Lomento Dentro de estos También están Los tamarindos Si no me equivoco Más No se cual es Vamos a ver La del onyx regia Otra muy Que me encuentro Mucho aquí El framboyan Se ve muy bonito Me gusta mucho Este Antes no me gustaba Nada Y ahora me gusta Un montón El El dormilón Antes Me molestaba un montón Y ahora Hasta me gusta Este Tal vez porque me recuerda La casa Pite se llevón Pite se Jovión Pallens Tenaza Vamos Tiene Este que tiene Así como que Y el Mezquite dulce Prosopis La verdad es que no sé Por qué estos Están en diferentes Grupos Si todos se parecen Un montón Pero bueno Todos están dentro De Favase Que están dentro De Favase De la onyx regia ¿Cuál más? Leucaena Leucena Leucena Leucoperfeada Muy bueno Mi forma de hablar Que más tenemos Aquí dentro El wisache Que es Sacania Farnesiana Y Arachis Hipoguea Que es Los cacahuates Los cacahuates Son los que crecen Debajo de la tierra Qué raro Yo siempre Clico en las semillas Pero no También dentro Tenemos los frijoles Porque pues Como verán Los frijoles También Este Crecen De esta forma De esta forma Del aumento Esta forma Del aumento Y como vemos Aquí Parece la flor Ser un poco Diferente Y bueno Dentro encontramos Otras cosas Como La lenteja El chícharo Soya Garbanzo Alfalfa Todos los ricos Carbohidratos Aquí están ¿Qué? Cactáceas Siguiente Familia Las cactáceas Esas están Súper fáciles De De ya Identificar Cactáceas Si Son cactus Y ya Géneros Importantes Este Que recordar La opuntia Que así se llaman Los nopales De ahí sacamos El nopal Que se come Toda la planta Todo el nopal Se come Es lo mejor Todo el nopal Se come Este Te puedes comer El nopal O te puedes comer Las tunas Y las tunas A mí me encantan Las tunas Esta Lofofora Wilamtsi Que es el peyote Todos lo conocen Obviamente Y Mamilaria Tetrancta Aquí está Toda espinosa Mucho Una gran variedad De cactáceas Pregúntale a Marco Argyroporus Un gran amigo Ahí buscan su página Él sabe todo Sobre cactáceas No todo Pero él Lo Mucho Y mucho más que yo Así que Vayan Intégrense Muy divertido Saber sobre cactáceas Para mí no la verdad La verdad es que las cactáceas Que no No me gustan mucho O sea Si me gustan Pero me gustan más Otras Otras que están Muy Mucho más Que me gustan Las cactáceas Tienen flores muy bonitas Usualmente Este Pues eso Son Muy adaptadas Para el clima seco Y todo Fácil de recortar Cactáceas Familia Rosace Esa familia Me causa conflicto Porque Dentro de ella Hay muchos Que yo creo que Deberían ser Familias por sí solas Pero bueno Familia Rosace Se Característica por Este Hojas normales Hojas Que Las veamos Y decimos Esa es una hoja Muy normal Si Florecitas Y Frutos Que usualmente Comemos Dentro Dentro de aquí Dentro de las Rosaceas Se encuentran Muchos Muchos Conocidos Como La Quillaja Saponaria Que se usa mucho Para el jamón Yo recuerdo Que hacía algo Con saponaria Jabón Hay cursos Para hacer eso Espirea Cantonesis Corona Corona de novia Tiene flores Chiquitas Muy bonitas Tal vez Por eso se le llama Corona de novia Tal vez Aquí Aquí pueden ver Como los estambres Son como que Más O sea Tienen Los cépalos Y los pétalos Ya parecen más Pétalos Los dos Y los estambres Se expanden Más Hacia afuera Sidonia Oblonga Esa es otra Drupa Pero esta Imagínese una manzana Con tres huesos Grandes Dentro Este es Este es el membrillo Sidonia Oblonga Eribrotrea Japónica Nispero De Japón Otra vez Esto de las flores Chiquitas Y Amontonadas Eso es representativo Las flores Chiquitas Y amontonadas Es representativo De rosace Tómenlo de mi Maru Domestica Manzano Aquí Dentro de cosas Que se comen Y miren como crecen Recuerden que las flores De las flores Es donde Después nacen Las Este Frutas Así que De forma en como están las flores Es como después están las frutas Así que Pueden ver aquí Como todas las manzanas Están como que Puestas todas Aglomeradas Es porque todas las flores Están así De aglomeradas Maru Domestica Manzano Común Maru Robusta Manzano También Pirus Comunis O sea El piro El piro Común De toda la vida El peral Aquí está Como pueden ver también Las flores blancas Y con Los estambres Sobresalientes Fragaria Vesca Esa es la fresa Pero Una fresa un poco más rara Un poco más chiquita Fragaria Chilonensis Es el que nosotros Como conocemos más Comúnmente Este Es herbácea Sí Porque estas son Tipo árbol Y estas no Estas son tipo hierba Rubus Elogui Aquí Rubus Elogui Rubus Todos los rubus Son 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 estas vallas Son frambuesas Son zarfamoras Y es lo que decía De por qué me causa Conflicto El rubus Con Estas de acá arriba Las ¿Dónde están? Estas las Las Morus Las moras Son De alguna forma Diferentes A las A las A las azamoras A las fam gruesas Al rubus Lo que yo creo que aquí es diferencia Es que las moras Están en En árboles Y las rubus Están en En arbustos Así que Voy a guiarme De esa forma Improvisada De recordarlo Rosa Eglerentia Estas son las rosas Que tienen espinas Bueno no son espinas Estos creo que son Aguijones Si Son aguijones ¿Cómo se diferencian? Porque los aguijones No son No son hojas Son como Miembros Que se pueden Desprender De De la rosa Ahora La rosa Normalmente Tiene que verse así Es una rosa Natural Normal Bonita Perfecta Este Pero Las rosas que conocemos Nosotros Son las que han sido Hibridadas De tal forma En como que les Nace un montón De pétalos Este Y eso no es natural Pero pues A la gente le gusta eso Es más de hecho Por eso no se pueden Reproducir bien Polielpsis Australis Tabaquillo Un árbol Ahí está Ahora los prunus Prunus Estos son los Los ciruelos Estos son los 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 Animus Prunus Brasilensis Es el que está aquí En Brasil Creo Pero se llama Brasilensis Yo creo que Es por eso Y aquí pueden ver Los Los cerezos Este Prunus Americana El Albaricoquero De donde sale El albaricoque Quien lo diría Y miren como que Las flores son chiquitas Y con un montón De estambre saliendo De estambre saliendo Así como decimos Que son Rosace Este Prunus Albium Que es el cerezo Miren Una flor Súper bonita Acá Prunus Domestica Donde sale El ciruelo Esto lo descubrí Yo Ahorita apenas Que el Prunus Dulcis Es el almendro De ahí sacan las almendras Esta cosita chiquita aquí Se da almendra Y miren esta Esta imagen Está muy bonita Con las montañas aquí Con el árbol en medio Parece Parece un anime Y aquí están los ricos Momos Durazno En En japonés De nuevo Prunus Prunus Da estos Drupas Que nos comemos Rutace Rutace Facilísimo Rutace Son los Cítricos Aquí están dentro Los cítricos Son también Frutos Citrus Son de unos Esperidios Se dicen Esperidios Porque tienen Este Diferentes Carpos Tienen el Epicarpo El mesocarpo Y el endocarpo Que pues Vamos Otra vez Flor Con los estambres Sobresalientes Pero Estas flores Son un poco Más distintas Porque como pueden ver Estas son como que Con los bordes Ligeros Estos son como que Un poquito más gruesos Además tienen un olor A limón Muy rico A naranja También huelen Las flores Este Y pues sí Todos los cítricos Son rutace Y todos los cítricos Entran en citrus Citrus Cinesis Citrus Médica Pardisis Aurantifolia Menos esta La ruda También está Dentro de los Rutaces Este Ruta Gravolensis Que bueno Que les digo Frutas Ahora por último Las asteracias O composite Esas son las flores Así Herbáceas Y Y ya Sabes Aquí lo importante Recordar Es que Tienen discos O sea Estas flores No son flores Realmente La razón De por qué Tienen tantos Pétalos Y tantas Cositas Dentro Es porque Dentro Tienen Flósculos Los flósculos Son las flores Dentro de las flores Que causa El hecho De que tenga Tantas Pétalos Así Y pues Dentro Encontramos El alcachofa Este Cianara Cardulinsus Que es el Cardo de huerta La lechuga Este La sunflower El gelianatus Y demás Florecitas silvestres Que podemos Encontrar En el piso Y eso es todo Eso es todo Lo que tengo Que ver Para mañana Este Espero Que les hayan Disfrutado Ver estas Florecitas Y eso es todo Ahorita Voy a Pintar Con Bob Ross Para relajarme Y no pensar Tanto En el hecho De que mañana Tengo que